El compaña que sé que, ¿sabe lo que somos? Somos de familia número 11 en serio. ¡Bravo, señores! ¡Vámonos, familia entera en el escenario, muchachos! ¿Cómo se llama tu papá? Así que nada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pocando la guitarra. Al morino. ¡Un morino! O sea, Rico, por la bondad de ayudar a jalar a los toros, dijo pues yo tengo todavía agilidad y habilidad para eso me voy a meter y bueno es que se tropezó la culpa no tuvo rico se tropezó pinche tomate y mandaron a quitar ese tubo por favor comisiones que quitar ese tubo se tropezó rico y en ese tubular y bueno no pasó nada rico no pasó nada ahorita si ya se va a chingar un mezcalito por si las moscas el caballer ya decía yo que se la sabe ya sabe de qué estamos hablando un hombre ya con colmillo retorcido yo diría que está un poco ya gastado pero aquí está este caballero montándole a este cantón y por supuesto demostrando su habilidad y el rezo todavía un poquito pasadito de peso pero aquí está el hombre por supuesto señoras y señores este gran caballero lo conocimos de allá el señor de Bocaje y el ala y aquí anda el rico hombre disfrutando a la fiesta y ahí se viene a montarse este tono una bonita estampa de ese gran ejemplar por supuesto señoras y señores ¡Eche el torero! ¡Sálamo! ¡Alelo señor torero! ¡Eche el torero! ¡Cuidado porque va la chicharra! ¡Cuidado porque va la chicharra! ¡Agarrese palito! ¡Eso veo! ¡Corre la muchacha del rojo! ¡Ese hombre del rojo como que se le paban las patrullas! ¡Ya van dos veces que se queda parado nomás! ¡Mucho cuidado! ¡No se vaya a agarrar el pinche toro! ¡Así señoras y señores se está llevando a cabo este gran ejemplar! ¡La segunda parte de la fiesta brava y el jarabe se oye bonito! ¡Eche el muchacho! ¡Ese gran ejemplar! ¡Se ve que el caballero tiene un buen peso! ¡El toro hasta está encorvado! ¡Pero bueno! ¡Ahí estamos viendo! ¡Esa monta de este tremendo muchacho de Villalgo y Alana! ¡Por supuesto, desafiando la suerte de esta tarde hermosa de Jaripeo! ¡El San Pedro Cajón! ¡No son los 23! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Échele lazo biensebado! ¡Échele lazo cabellero! ¡Vamos a indicar que se encuentra puesto y dispuesto para soldarlo! ¡Indicaciones que se lo suelten! ¡Y empieza la corrida del bacteriano! ¡En un trompe lento el gol empieza a buscar terreno! ¡Vamos a ver la existencia del caballero! ¡El ejemplar ya se encuentra postrado y empieza para los amigos nuestros a buscar mejor los terrenos para hacer su mejor participación! ¡El inquilete empieza a castigar la vida! ¡Éche los primeros cabotazos! ¡Éche los primeros cabotazos! ¡Ahora vamos a ver esto! ¡Se llama el bacteriano este ejemplar! ¡Vamos a ver el que le hace gesto al capote de la comica! ¡Échele un gato! ¡Se está reparando el todo! ¡Hay que ver la manera que regresa hacia el capote! ¡El bacteriano dando su trayecto, su colina! ¡Hasta el momento no ha mostrado nada de la identidad contra un capotero! ¡Que le va a insistir! ¡Lo busca, lo busca el capotero! ¡El ejemplar se encuentra prácticamente a un lado! ¡Hay que ver la noresta! ¡Lo está provocando el cliente! ¡Lo provoca perfectamente! ¡Mientras tanto el capotero le extiende la comica! ¡El tono se va de largo! ¡Y nuevamente busca el terreno! ¡Hay que ver la noresta! 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 ¡El bacteriano, el bacteriano! ¡El show don José! ¡Amigos nuestros! ¡Se ha dado la corrida en esta primera ocasión! ¡El primero que suelta! ¡La galería que tiene compromiso contra el patrocinio de Yamil Juárez! ¡Venga muchachos! ¡De Chere Capó! ¡De Chere Capó! ¡Vamos música! ¡Suéltale el carajo! ¡El dice! ¡Ahí salió la bestia! ¡Miren nomás! ¡Cuidado tía! ¡Mucho cuidado con este toro llevado! ¡El último boleto! ¡Sí señores! ¡Ahí salió la bestia! ¡Miren nomás! ¡Señoras y señores! ¡Está medio dañado! ¡Está dañado el toro! ¡Vamos a checar tantito! ¡Está mal! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo ya! ¡Échale lazo por favorcito! ¡Échale lazo! ¿Más vale que me cuiden el toro antes de que pase mayores? ¡Échale lazo por favorcito! ¡Está medio noqueado el toro! ¡Viene atachar con el tubular! Es un toro ligero todavía, hay esperanzas de que se reponga, pero hay que echarle lazo ya, para que no siga golpeándose. Échale lazo, por favor, señor cabecero, está medio noqueado el toro. Señoras y señores, suele pasar en los jaripeos. Hoy en temada vamos a venirle a nuestro patrón San Pedro para que no pase nada. Es un ejemplar pequeño todavía. Es importante que vamos a ver si puede dar pelea, si puede dar, si es una luna para el amigo nuestro, la competencia, la furia, la gallardía y sobre todo el miedo más grande hacia los capoteros cuando el toro se ha abrado. Pero mientras tanto hasta el momento el toro se ha ido en un terreno muy tranquilo, apastigadamente arriba. A ver si no sale parece que no quiere el toro, entonces el índice sin despegarse lleva la jugada. Vamos a esperar nomás, que por allá, para ser de los toreros, si hay toreros, vamos. Saludos a la familia, chapitán de San Mateo. Saludos a la familia, chapitán de San Mateo. ¡Vamos. Que baje el 42 de Yalala. Yalala. ¡Cuidado, mi amigo! ¡Ahí está el primero! ¡Cuidado, mi hermano! ¡Ay, Diosito, lindo, si no es por Chucho! ¡Te desmadra tu fábrica, mi hermano! ¡Tu madrecita, con tanto trabajo, te da cuidado! le lloré a la bestia y hay que tener la habilidad para hacer parte de los supermercados porque si no hay un plan y que acá hay un plan vamos a verle señores y señores confiere contigo hay otra que si quiera contigo está allá arriba en la cocina claro pues señores y señores cuidado cuidado vamos protección vamos vamos si señor y así se ve el caráver de la sierra fuera de Huacaica hoy en esa última tarde empieza brava de Caripeona en San Pedro Cajonos 2003 ya llegó uno de los mil dos de San Pedro Cajonos a ver si le sacan el botón vamos vamos vaya que vino a levantar polvadera ya no veo a nadie más que mi amigo Chicles mucho polvadera todo bien mi estimado todo tranquilo se estorbaron de repente en un momento pero ya se quitó la filina y ahí otro caballero de Ayane la localidad es Santa Catarina de Ayahuño ahí está con la desagracía vamos a ver ya se llena es que no parecía con la experiencia vamos a ver si es todo el arancote sale aquí está aquí está aquí está el arancote del fondo de la fiesta se llama talisman aquí está se llama talisman esta gran escritura que de esta manera ha salido papás el arancion ha intentado por el reloj de todo pero también señores y señores quiere escuchar el grito ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que le salió formidable para jugarlo, ¡Echale Capote! ¡Echale Capote! ¡Ele va a la goma! ¡Qué barro! ¡Qué barro, amigo nuestro! ¡Y donde está el aplauso! ¡Echale el aplauso! ¡La fiesta es grande! ¡La pasión agobina de los hombres! ¡No pide consecuencias! ¿Quién va a dar primero? ¡Mucha pregación! ¡Ay, le trabue, le trabue, le trabue, le chisla, le grita lo que indifísta el caribeo, el terreno tradicional, hemos exigido gritos de aplauso, los de la emoción, les bota al máximo y el oro, que es cualidad les van a trabajarlo. Aquí le trabemos que los promocionan palmar, la clara cola, y ahí los camaraderos nos van acercando más y más, los camaraderos le daban confianza, que han cometido su papel, el público le regala el aplauso, a esta última jugada de la noche, ¡Echale el aplauso! ¡Viva el aplauso! ¡Esta es la fiesta de San Pedro Catrono! ¡Porque venido y alabado sea por siempre San Pedro Catrono! ¡Consuelo Miguel de Sáenz, de la fiesta de San Pedro Catrono! ¡Venga, compadre, todavía hay más, todavía hay más! ¡Vamos a exprimir más para el máximo! ¡Hay que exprimirlo al máximo, amigo nuestro! ¡Les da el dato de la comica, nos está llamando! ¡Qué canción, gente! ¡Todavía nos acaba el peligro! ¡Todavía nos acaba el peligro! ¡Y preparándonos para irnos al baile, por favor! ¡Vayan preparándonos! ¡A vos, donesio! ¡A vos, donesio! ¡Todavía más! ¡Le piensa la encolgada! ¡Y todo el árbitro de San Pedro se queda parado! ¡Y yo lo que tenía que dar! ¡Una magna participación! ¡Y sobre todo lo que vino! ¡A declarar el gusto exigente de la gente que le gusta todo este Jalimpero! ¡Tradicidad! ¡El teclado al galo! ¡Y al teclado al ence que nos ha dejado los accesos! ¡La fiesta por tradición! ¡Y a que le da a las familias, como las pequeñas y la República Mexicana! ¡El Jalimpero! ¡Vamos a los militares de estos! ¡Tenga precaución, compadre! ¡Hay que brindar accidentes por favorcito! ¡Evitando accidentes, por favor! ¡En ese momento de estar apretando ya la comija! ¡Agrecemos a los amigos, las abuelas también! ¡No se le confíe! ¡No se le confíe! ¡Ejemplar bonito, extraordinario, formidable! ¡Enchelada de todos! ¡Hay que darle buenos abanicos! ¡Entregarnos a ti también! ¡Fuerzo a perfo! ¡Acá para pechón, pechón! ¡La jugada se ha dado! ¡La boca se ha dado bien! ¡Chéquelo, compadre! ¡Chéquelo! ¡Todavía hay en culcones! ¡Todavía todo el piste! ¡No debe de confiarse, compadre! ¡No debe de confiarse! ¡Hay que acabar bien la fiesta! ¡Ahí está un jinete mariano, que en este momento lo poniquea! ¡Levanta el brazo, le da palmada, le grita arriba! ¡Es la emoción más importante y más grande que tiene un hombre cerrado! ¡Que tiene un jinete guatateño! ¡Esto, mi amigo! ¡Y esto se ha acabado! ¡Se ha acabado la torcida de plástico! ¡Se preparan los amigos, las valores, por favor! ¡Le vamos a meter el brazo caballero! ¡Le vamos a meter el brazo caballero!